con lo que los especialistas efectivamente señalan, y es que el conflicto ruso-ucraniano pues tendría un impacto en el Perú. No estamos ajenos. Recordemos que Rusia es además destino de varias de nuestras materias primas. Las mismas visiones políticas, sociales, económicas, desde este momento, desde hoy día, van a cambiar en el mundo. No quiero ser, digamos, agorero de mala suerte, pero de igual manera empezó la Segunda Guerra Mundial. Así lo advirtió el internacionalista Juan Vélez. El ataque de Rusia a Ucrania, la guerra desatada entre ambos países, podría cambiar el rumbo económico y social del mundo. Y es que este conflicto ha llegado a su punto más crítico, luego de que este jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciase el inicio de la guerra mediante una operación militar en Ucrania. Pese a que esta guerra se desarrolla a miles de kilómetros de nuestro país, el especialista advierte que el fuego cruzado entre Rusia y Ucrania podría impactar en Perú y otros países de la región. Nuestros productos son vendidos, sobre todo productos mineros, son vendidos a China y son vendidos a Rusia y Estados Unidos. Los tres socios, que son socios primordiales para el Perú, están involucrados en un conflicto de gran envergadura. Precisó que esta crisis incluso ya empezó a sacudir los mercados mundiales y la bolsa de valores, así como el precio del barril de petróleo, que por ahora supera los 100 dólares, precio que hace nueve meses bordeaba los 43. El Perú manifiesta su preocupación por los acontecimientos en Ucrania, rechaza el uso de la fuerza y reitera el llamado del alto al fuego. Fue el mensaje que la Cancillería peruana publicó en relación al conflicto, un mensaje que para el encargado de negocios de Ucrania en el Perú no es del todo concreto. Está bienvenida la expresión de la preocupación, pero también esperamos que van a ser hechos más concretos, por lo menos que expresen que sí, están a favor de Ucrania, su derecho de protegerse y condenar la guerra que ha iniciado con Rusia. Para el internacionalista Juan Bélit, el Perú debería analizar cuál será su posición frente al conflicto, tomando en cuenta que en la región, Colombia es uno de los países amigos de la OTAN, organización que respalda a Ucrania y que ya empezó a enviar apoyo terrestre y aéreo para frenar los ataques rusos. En América Latina hay un país que es amigo de la OTAN, ese país es Colombia, y nosotros somos socios y somos socios prioritarios de países como China y como Rusia. ¿Y cuál va a ser nuestro comportamiento en el futuro? Sin duda un conflicto que ha encendido las alarmas en el ámbito diplomático y económico de muchos países que han solicitado el cese al fuego para evitar lo que muchos especialistas advierten, el inicio de una tercera guerra mundial. Bueno, ¿cuáles serían este impacto en términos económicos del conflicto? ¿Cómo llegaría a nuestro país y cómo se traduciría en nuestra economía? Ya tenemos en línea a Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico. Melvin. Buenas tardes, Maritere. Buenas tardes. Buenas tardes, Melvin. Me imagino preocupado. Nos agarra además este conflicto, Melvin, en un momento difícil para las bolsas de valores del mundo. Ha habido esta corrección que se esperaba. Ya se dio. ¿Qué cosa es una corrección? Y vamos a explicar brevemente en qué momento llega esta guerra, esta posible guerra, este conflicto. No quiero usar la palabra guerra, este conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿En qué momento económico exacto le llega al mundo esto? Sí, nosotros venimos de una situación muy dura que fue la pandemia en el año 2020, que afectó a todo el planeta con una caída promedio de la economía global de 5%, 5,5% en todo el mundo. En Perú caímos 12, más que el resto, en 2020. En 2021 nos tocó un fuerte rebote gatillado por la vacunación e impulsos fiscales y monetarios sin precedente histórico. Con la economía mundial, el 2021 ha crecido 5,5%, Perú hemos crecido 13%. Entonces, una recuperación importante de todo lo perdido en 2020. Y hemos empezado en 2022 con mucho entusiasmo en el sentido de que toda esta recuperación económica se había traducido ya en una genuina recuperación de la demanda, a tal nivel que la inflación que se ha observado en 2021, especialmente la segunda parte del año, hizo que todos los precios de los alimentos y commodities, de las materias primas en general, también aumente. Entonces, la inflación muestra ya una señal de que la economía global está muy bujante. Melvin, 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 no sé si vas a tener un poquito de tiempo. Estamos con Melvin Escudero, economista de la Universidad del Pacífico. Discúlpenos por la espera, pero el panorama que se le presenta para Rusia es sumamente complicado y lógicamente la respuesta de Estados Unidos y de Europa era de esperarse, aplicar sanciones económicas durísimas para Rusia. Pero eso de qué manera nos va a perjudicar a nosotros, que es lo que, digamos, se pregunta el ciudadano de a pie, ¿no? Sí, comentaba antes de las palabras del presidente Biden que encontrábamos un mundo en recuperación y esto está en riesgo, dependiendo de la escalada del conflicto y de estas sanciones, que obviamente si se mantienen todavía a un nivel controlable, deberían tener impactos todavía manejables, pero si esto escala a un conflicto mucho mayor que involucra ya violencia armada entre varias naciones europeas, lo que vamos a comentar se puede agravar muchísimo, ¿no? Las sanciones económicas, obviamente, contra Rusia y contra los ciudadanos rusos y multimillonarios rusos en el resto del mundo van a afectar significativamente el valor de los activos rusos, de la moneda rusa. Es decir, ser considerado realmente un paria internacional como país es una sanción que pocas veces vista, si se hace al 100% como lo ha planteado el presidente Biden. Entonces, para los rusos también va a haber muchísimo sufrimiento. Por eso es que hay que ver cómo finalmente termina la negociación en el campo político, en el campo militar, porque la parte económica para Rusia va a ser terrible, ¿no? No es sencillo, o sea, no solamente es la caída del rublo, la subida de las tasas de interés, digamos, las sanciones de exportaciones e importaciones, cortarle el flujo comercial, congelarle las cuentas bancarias, es también para Rusia algo muy fuerte, negativamente hablando, ¿no? Claro. Pero para el resto del mundo, y en particular para Perú, ¿por dónde está el canal? El canal más importante en este momento, lo hemos visto ya hace unos, digamos, unas horas, desde que empezó el conflicto, es el precio de la energía. El precio del petróleo ya superó los 100 dólares, 105 dólares. Estos precios son altísimos. El precio del gas natural, en particular en Europa, el que exporta Rusia, subió 35% solo el día de hoy. En general, el precio del gas natural, en lo que vaya del año, ha subido aproximadamente, digamos, en la última semana, 5%. El precio del petróleo solo el día de hoy, 5%. O sea, son subidas importantes que lo que están haciendo es incrementar, digamos, el precio de las materias primas. Por ejemplo, el oro, la plata, que son refugios en este tipo de situaciones, el día de hoy han subido alrededor del 1%, entre ambos, más o menos. Pero podrían subir más si el conflicto escala, ¿no? El precio del cobre se ha mantenido relativamente estable, pero en lo que va del año, la plata ha subido ya 10%, el oro 7%, el precio del cobre 4%, el precio del plomo 4%, el estaño 4% en lo que va del año, el petróleo en lo que va del año, hasta el precio que está actualmente en 10%. El gas natural está bastante estable, pero en esta última semana ha subido 5% el gas natural. El precio del trigo solo el día de hoy ha subido 6%. ¿Por qué menciono alimentos y petróleo? Porque Perú acaba de terminar en el 2021 con una inflación de 6.4%. Definitivamente estos incrementos van a hacer que suba la gasolina, en la subida del trigo se reflejan en la subida del pan, y la subida de la gasolina en la subida de los flecos. Entonces, las presiones inflacionarias en el Perú se van a sentir los siguientes días, al igual que en Estados Unidos y en Europa. Estados Unidos tiene una inflación de 7.5% en este momento, y Europa tiene una inflación que cerró el año alrededor del 5%. Entonces, en estas condiciones, lo que dijo el presidente Biden es importante. Se van a liberar reservas, reservas de petróleo, para que no impacte en el bolsillo de las personas que le echan gasolina en Estados Unidos. Entonces, esto va, de alguna manera, a controlar el impacto del petróleo, porque el petróleo podría escalar incluso mucho más arriba. O sea, Rusia es un gran productor de petróleo también. Uno de los principales. Sí, Melvin, importante también porque Rusia es el gran productor de trigo. Nosotros en Perú consumimos mucho trigo, nuestra alimentación está basada mucho en el trigo, ya subió la soya, ya subió el maíz, ya subió el trigo. Ucrania mismo es un territorio agrícola importante, es decir, abastecen de mucho alimento al mundo entero, y eso obviamente va a subirlo todo. Así es, así es, y lamentablemente la inflación es el peor impuesto que se le puede poner a la población de menos recursos. Y ahí el dolor es muchísimo mayor, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Estos precios de metales altos, el precio incluso del gas natural, curiosamente, en el mediano y largo plazo, son favorables para Perú. Porque nosotros somos exportadores de metales, somos exportadores también de gas natural. Entonces, en ese aspecto Perú también se ve favorecido. Sin embargo, la crisis política actual nos juega en contra, porque ahorita deberíamos estar inundado el país de inversión extranjera, porque tenemos muchos yacimientos disponibles, en oro, en plata, en cobre, en zinc, en estaño, ¿no? Pero no está activándose la inversión por el tema de la crisis política. Lamentablemente coincide con un clima de inestabilidad de nuestro propio país en situaciones, como usted bien señala, que deberíamos sólo aprovechar para poder sacar los productos, las materias primas de nuestro país. Pero eso también nos complica un poco la situación, porque veníamos atravesando, como usted recorrala, esa crisis de los contenedores, que complicaba el transporte por vía marítima. Y que de alguna manera, me imagino que en un conflicto armado, en una situación como esa, también puede ocasionar problemas a nivel mundial. O sea, usted bien señalaba que estamos saliendo de un clima de pandemia que golpeó a todo el mundo. Estamos con cifras esperanzadoras, países que tratan de recuperarse, y ahora nos encontramos con un conflicto armado que empieza a generar incertidumbre. Las bolsas se caen, empieza a subir el petróleo. Pese a la intención de Estados Unidos de liberar reservas de petróleo, pero lógicamente estamos hablando de diferentes países que se ven afectados, y que esa es una situación que tiene efectos inmediatos, pero también tiene efectos que van a tener secuelas de largo plazo, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Por eso es muy importante estar alertas y estar preparados. Esperamos y hacemos votos para que el conflicto no escale. Digamos, se está enfocando solo en Ucrania y Rusia, pero finalmente estos temas militares y políticos, geopolíticos, pueden tener también resultados imprevistos, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, es muy importante que el país, también desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, esté preparado. Es decir, que tengamos las reservas, los recursos, ante cualquier contingencia, porque al igual que Estados Unidos y la OTAN se están preparando para situaciones de mayor riesgo, nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, necesitamos efectivamente que el Congreso, el Poder Ejecutivo, los ministros y el sector privado tengamos las cosas claras para poder ver cómo limitamos los impactos negativos. Ahorita, en el Perú, la principal preocupación es, obviamente, el tema de la seguridad, el tema de generar trabajo y empleo. Así es. Si el Perú se ve afectado por una escalada inflacionaria, el Banco Central va a seguir subiendo los tipos de interés. Eso encarece el financiamiento de las empresas. Esto es un riesgo a nivel mundial. Casas de interés más altas hacen que la economía se caiga. Entonces, ahí lo que necesitamos es crear un contexto de confianza a la inversión privada, local e internacional. Melvin. Sin duda, es una tarea pendiente para nuestras autoridades políticas y también el manejo económico de la nación, ¿no? Tenemos que dar por concluir esta entrevista, Melvin, pero dejo algunas inquietudes que de repente podemos conversarlas mañana, en otro momento. Es, por ejemplo, ahora se está hablando de incrementar el sueldo mínimo, cómo esto afectaría, es conveniente. Conveniente, todas esas medidas que ya se están anunciando para nuestro país, digamos que se va, hay que sumarlas a lo que está pasando en el mundo para justamente tomar las decisiones correctas. Cuando tú dices hay que prepararnos, lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas y no irnos por las medidas que no nos van a favorecer y que al contrario nos van a perjudicar. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las inquietudes, entre otras tantas. Pero muchas gracias, Melvin. En otro momento analizaremos ya más un poquito ya lo que es nuestra realidad. Muchas gracias. Gracias.